Por las palabras que no dijimos, por las caricias que no nos dimos más, por los recuerdos que llevo aquí guardados, como un tatuaje en mi corazón, es nuestra historia de amor. Por esos ojos, sobre mis ojos y con tus manos, sobre estas manos mías, por esa boca con mi boca todavía, abriendo puertas tan profundas como el mar, es nuestra historia de amor. Por él, que se robó mi corazón, y en tantos sueños me abrazó, me devolvió la vida con su amor. Por él, la soledad de aquí se fue, y si no vuelve, moriré. Por un momento, por un minuto, por un momento, la vida te daría, y en un momento, amarte otra vez. Por él, que se robó mi corazón, y en tantos sueños me abrazó, me devolvió, me devolvió, me devolvió la vida con su amor. Por él, que cuando vuelva viviré, por eso estoy aquí, por él. Yo estoy aquí, por él.